Vale Porque claro, poner agua ahora a lo mejor no me... ¿Y esto? ¿Pristal conectado? ¿Por qué hay un cerdo aquí? ¡Juan Carlos Jr. 1! ¿Esto qué es? ¿La casa de Stacks? ¿What the fuck? No entiendo nada Te juro que no entiendo nada ahora mismo Ignora eso, Rube Si, macho, lo voy a ignorar, claro Claro, claro que sí Ahora mismo lo ignoro ¿Qué hace Juan Carlos aquí? Juan Carlos Jr. 1 ¿Y este es Willy? ¿Rodrigo Jr.? ¿Quién coño es Rodrigo? Pero si Rodrigo era el pato ¿Esto era el pato? ¿What the fuck? Juan Carlos Vale, luego te saco de aquí A ver, esto es un problema, porque como Como se pongan en medio los animales a dar por culo A lo mejor se lía, ¿eh? A ver A ver A ver, esto es un problema, porque como el chico de aquí no se le digan en medio los animales a la vida de tuosa A ver si no.